Jairo Vela es el nombre del trabajador de la obra del Girón Túpac Amaru en el distrito de Morales, quien fue trasladado de emergencia al hospital regional de Tarapoto luego de sufrir una descompensación en plena faena. Su compañero de trabajo, Gaudier Tuanama, indicó que su compañero tenía dolores de cabeza y minutos después se desmayó. Fueron los vecinos del lugar, que lo apoyaron y los trasladaron al hospital de Tarapoto. Bueno, al comienzo me dijo que su cabeza le sentía como que le jala, ¿no? Y yo estaba a su lado, ¿no? Bueno, pensaba que le va a pasar. Yo le dije, déjese el tubo, suéltalo y hazlo pasar. No, no, me va a pasar, pero voy a ir caminando de fácil. Y enseguida seguía, seguía mal. Se ha puesto a parar, pues, pegada a la pared. Y ahí estaba parado y con raso. Y más después se hacía como caer. Le digo, siéntate. Se ha desvanecido. Si, se ha desvanecido. Siéntate y hazle pasar bonito. Y se sentó. Y al sentarse, bueno, se puso más mal. Se torció como... empezaste. Se conoce que le hicieron las pruebas COVID-19, pero su compañero indicó que no conocen el diagnóstico sobre su estado de salud. Bueno, no sé, la han llevado para sacar pruebas, creo que fue algo así. Y no sé, ahorita ya la han llevado a la... adentro del hospital de emergencia. ¿Dónde ha pasado esto? Yo estaba en Jiroc, Tupacamaro. Ahí están en su trabajo. ¡Suscríbete al canal!